Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad Hola a todos, bienvenidos a este resumen de noticias de ECO News Agency de este jueves 27 de mayo del 2022 Estados Unidos, Europa y Ucrania discrepan fuertemente sobre el conflicto ruso-ucraniano según los medios de comunicación Tres meses después del inicio de la operación especial surgieron diferencias de opinión entre Estados Unidos, Europa y Ucrania en el centro del desacuerdo se encuentra un debate fundamental sobre el proyecto de tres décadas de integración de Rusia debe terminar, informaría Novosti Según The New York Times, presidentes y primeros ministros así como líderes de ambos partidos en Estados Unidos han hecho recientemente un llamamiento a la victoria en Ucrania pero justo debajo de la superficie hay verdaderas divisiones sobre cómo sería eso y si la victoria tiene la misma definición en Estados Unidos, en Europa y quizás lo más importante en Ucrania Además, la publicación subraya que después de tres meses de notable unidad las fisuras que están surgiendo sobre qué hacer a continuación son notables según el New York Times, en el centro se encuentra un debate fundamental sobre si el proyecto de tres décadas de integración de Rusia debe terminar al mismo tiempo, las diferencias de opinión sobre los objetivos del conflicto en Ucrania se manifestaron abiertamente en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos así la publicación recordaba las palabras del exsecretario de Estados Unidos, Henry Kissinger sobre la solución de la cuestión ucraniana los diferentes objetivos, por supuesto, hacen aún más difícil definir cómo sería la victoria y presagian un próximo debate sobre la posición que adoptarían Zelensky y sus aliados occidentales si finalmente se ponen en marcha las negociaciones para poner fin al conflicto, dijo la fuente de la edición por otra parte, Canadá confirma que entrena a los militares ucranianos desde hace siete años según declaró la embajadora de Canadá en Ucrania, Larissa Galatza las fuerzas armadas del país llevan siete años entrenando a los militares ucranianos y, hasta el momento, se han formado al menos 30.000 soldados en su conversación con el canal ucraniano Espreso TV la señora Galatza dijo ya somos socios de larga data con Ucrania en lo que respecta al apoyo militar ustedes saben que más de 30.000 militares ucranianos ya han sido entrenados por las fuerzas armadas de Canadá estas llevaban siete años trabajando en Ucrania antes de la guerra según la diplomática, Ucrania ya ha recibido armas letales de Canadá además de datos de inteligencia por satélite y cámaras para los drones de ataque Bayraktar al mismo tiempo, la señora Galatza subrayó que dado que Canadá no posee las armas que Ucrania necesita el país ha destinado unos 500 millones de dólares para que se puedan comprar armas allí donde se puedan encontrar las autoridades de Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido pusieron en marcha un programa de entrenamiento a gran escala de los soldados ucranianos para una guerra a gran escala con la Federación Rusa entre los que se prepararon estaban los comandantes del batallón Azov mientras eso acontece, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania ha asegurado hoy en un discurso ante un centro de estudios de Indonesia que su país debe hablar con el presidente de Rusia Vladimir Putin a pesar de que los ciudadanos ucranianos no tengan ganas de que eso suceda hay cosas que discutir con el líder ruso no digo que me parezca que nuestra gente tiene ganas de hablar con él pero tenemos que afrontar la realidad de lo que estamos viviendo ha dicho el presidente Zelensky Zelensky no cree que Rusia esté preparada aún para unas conversaciones de paz serias lo que queremos de este encuentro es recuperar nuestras vidas queremos reclamar la vida de un país soberano dentro de su territorio ha añadido el presidente ucraniano en el discurso televisado el jueves por la noche Zelensky se quejó de que la Unión Europea está tomando demasiado tiempo en aprobar un sexto paquete de sanciones contra Rusia que incluiría un embargo al petróleo ruso y criticó que se permita a algunos estados europeos bloquear esas sanciones Dmitry Peskov, portavoz del gobierno de Rusia por su parte ha acusado a Ucrania de que las conversaciones de paz se mantengan congeladas los líderes ucranianos están constantemente haciendo declaraciones contradictorias esto no nos permite entender qué desea la parte ucraniana ha dicho el militar la ACNUR en cambio dice que antes incluso de que Rusia comenzara su invasión el 24 de febrero Ucrania ya era uno de los países con más minas del mundo debido al conflicto del Donbass según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR unos 2 millones de personas estaban en riesgo de sufrir lesiones o morir por la explosión de uno de estos artefactos ahora el peligro se ha extendido desde el este a todo el territorio debido a la guerra en su retirada de las cercanías de Kiev de la ciudad de Kharkov o de otras zonas recuperadas por Ucrania las tropas rusas han llenado el campo de minas terrestres que pueden explotar en cualquier momento militares de las fuerzas de defensa territorial y miembros de una unidad especial del ejército ucraniano se están encargando de buscarlas para detonarlas de manera controlada las autoridades de Kiev aseguran que ya han localizado, registrado y retirado cerca de 80.000 artefactos explosivos y minas sin embargo, es tal la cantidad que hay por todo el país que llevará años eliminarlos dificultando la reconstrucción y poniendo en peligro la vida de millones de personas final de este resumen informativo desde la redacción de Econios Agency Bolívar Balcácer Comparte con tus amigos síguenos y riega la voz juntos somos más periodismo para gente ocupada como debe ser emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York nuestro personal está donde quiera que estés amparados en la ética periodística producimos periodismo de alto nivel de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente al darle completo a la campanita y a like en YouTube recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com como también en TVNCTV.com juntos podemos crecer porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles trabajamos con criterio porque somos profesionales esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora es tu turno y lo sabes riega la voz es que somos una sola familia aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia que nos dejemos las